Las historias del día, los migrantes indocumentados que crucen la frontera de manera irregular en Texas van a ser arrestados y enfrentarán cargos estatales bajo un nuevo y duro plan anunciado por el gobernador de ese estado, Aranza. Así es, Greg Abbott dijo además que construirá un muro fronterizo. Francisco Cuevas tiene todos los detalles. Muy buenos días, Francisco, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde Texas, un estado que prácticamente le ha declarado la guerra a la inmigración irregular. Anoche en Del Río, en una cumbre de seguridad fronteriza, el gobernador del estado, Greg Abbott, anunció un controversial plan de ocho puntos para detener lo que él llama una verdadera crisis humanitaria aquí en su estado. Entre los puntos más importantes de este plan está el envío de más seguridad estatal a esta frontera entre México y Texas, también la creación de un equipo especial y la inyección de mil millones de dólares para la seguridad y también para poner en función más drones. Pero los dos puntos más controversiales de este plan está la creación de un muro fronterizo entre Texas y México, así como también la orden de arrestar y encarcelar a todo aquel que llega a este estado de manera irregular. Estas fueron sus palabras. Entre los que están preocupados con este plan están los grupos pro inmigrantes que aseguran que esta es una extensión de las órdenes que había dado el presidente Donald Trump en esta frontera. Al momento que busca militarizar aún más la frontera, darle el poder a oficiales para arrestar a migrantes, es una nueva forma de criminalizar a migrantes que podría tener implicaciones severas para aquellos que buscan presentar sus casos de asilo en frente de un juez de migración. Y bueno, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, dijo que la próxima semana anunciará más detalles de cómo es que iniciará la construcción del muro fronterizo entre Texas y México y también dará más detalles de cómo es que hará tanto espacio para los inmigrantes que está dispuesto a arrestar. Hay que recordar que en los últimos meses más de 700 mil inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, han llegado a esta frontera entre México y Texas. Eso es todo lo que tenemos. Muy buenos días. Regresamos con ustedes. Francisco, muchas gracias y vamos a estar pendientes a lo que diga Greg Abbott la próxima semana sobre este plan. Ahora nos vamos al corazón político del país. Ema Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, admitió una corte de Washington, D.C. que colaboró con el imperio de las drogas de su marido. Coronel se declaró culpable de tres delitos por los que podría enfrentar hasta cadena perpetua. Nuestra colega Cristina Londoño está en vivo con los detalles. Ha seguido el minuto a minuto de esta declaración de culpabilidad. Adelante, Cristina. Bienvenida. Qué gusto verte. Gracias, Nacho Aranza. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el mundo vio las imágenes, los dibujos de Ema Coronel en la corte, pero nosotros vimos las imágenes directamente de una exreina de belleza, una ex-influencer, diciéndole a un juez que ella es básicamente una narcotraficante, aceptando que facilitó el envío a Estados Unidos de casi 200 mil libras de droga, entre otras cosas. Ema Coronel dejó las dudas de su inocencia en la puerta. Entró a la corte dispuesta a declararse culpable, con su uniforme verde de presidiaria, mascarilla blanca y sin esposas, pero con un alguacil federal que no se le despegaba. Flanqueada siempre por sus abogados, durante una hora respondió en español a los cuestionamientos del juez Rudolf Contreras. Con voz firme, negó haber sido amenazada o presionada, y voluntariamente renunció a su derecho a ser juzgada. Los cargos en su contra, tráfico de drogas, transacciones financieras ilegales, y manejo de propiedades del narcotráfico, algo que antes siempre negó. Mira, no tengo ningún, nada ilícito, entonces estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien. Entiende que podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua por el primer cargo, 20 años para el segundo cargo y 10 para el tercero, le preguntó el juez. Sí, respondió ella. Y entiende también que para el primer cargo hay una sentencia obligatoria mínima de 10 años, insistió. Su respuesta fue la misma. Señora Ispuro, ¿alguien le ha prometido que por declararse culpable yo le daré una sentencia menor? No, dijo ella. ¿Alguien le ha hecho promesas sobre la sentencia de este caso? Nuevamente lo negó. Ante esto y con el paso de las preguntas, fue poniéndose nerviosa y bajando el tono de su voz. Estás ahí parada frente a un juez, ¿no? Tienes que obviamente, pues, obviamente aceptar una responsabilidad, este cargo pues muy serio, así que claro, claro, nerviosa bien, pero nuevamente tranquila con su decisión. Culpable, culpable, culpable. Tres veces repitió Emma Coronel la palabra una por cada cargo. Culpable según la acusación, declaró entonces el juez Contreras, dando por terminada la audiencia. El futuro de Emma Coronel queda ahora exclusivamente en sus manos. Bueno, y de aquí al 15 de septiembre el juez va a revisar la evidencia para poder determinar esa sentencia. Una cosa importante, Emma Coronel no ha decidido cooperar con la justicia, es decir, delatar a otros narcotraficantes, pero según nos dicen los expertos, esto tiende a ocurrir una vez se dan cuenta que son muchos los años que van a pasar tras las rejas y ahí es cuando se quiebran y deciden cooperar, algo que nuevamente no ha pasado. Aranza Nacho. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a continuar pendientes de ese 15 de septiembre y te mandamos un saludo hasta Washington D.C., gracias por tu reporte. El aumento de los casos de miocarditis entre jóvenes que recibieron vacunas de Pfizer o Moderna contra el COVID-19 ha disparado las alarmas en los CDC. Así es, Nacho. El organismo ha convocado una reunión de urgencia de su comité de expertos para analizar la situación que afecta sobre todo a varones entre 12 y 24 años. Los centros para el control y prevención de enfermedades intercambian información con las autoridades sanitarias de Israel donde se detectó primero la misma incidencia. Las investigaciones en ambos países no han establecido aún un vínculo causal de la afección con las vacunas. Otro motivo de preocupación para los CDC es el claro descenso de la vacunación infantil de rutina durante buena parte de esta pandemia. Los expertos temen que ello haga aumentar los brotes de otras enfermedades infecciosas al reabrir las aulas y urgen ahora a los padres, a las madres, a mantener actualizada la prevención sanitaria de sus hijos. Erika Flores amplía. Los cierres por la pandemia y el miedo al contagio del coronavirus impidieron que muchos padres de familia tuvieran actualizadas las tarjetas de vacunación de sus hijos. Jessica de la Cruz fue una de ellas. Mi hijo obtuvo sus vacunas hace una semana. Le dieron la vacuna del tétanos y del papiloma humano. Pero de acuerdo con los CDC, muchos niños todavía están atrasados con las vacunas de rutina, incluidas las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubiola, después de que sus padres cancelaron las citas médicas en los primeros meses de la pandemia, algo que preocupa a los expertos. Si tenemos un menor número de pacientes vacunados, aumentamos transmisión y aumentamos también el riesgo de la exposición a estos agentes. Los CDC anunciaron que las vacunas de rutina para niños y adolescentes entre marzo y mayo de 2020 fueron muy bajas comparadas al mismo periodo del 2018 y 2019. Por ejemplo, la dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola en niños de 2 a 8 años cayó un 63 por ciento y la dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano entre adolescentes de 13 a 17 se redujo un 71 por ciento. Según los CDC, el retraso en la vacunación podría representar una seria amenaza de brotes de enfermedades prevenibles con vacunas como el sarampión y la tosferina que tienen el potencial de estropear los esfuerzos de reabrir las escuelas. Por eso yo más quise obtener sus vacunas porque yo estuve muy preocupada que no tenga sus vacunas al día y él pueda agarrar cualquier otra clase de enfermedad. Es por eso que la Academia Estadounidense de Pediatría pide a los padres de familia que mantengan al día a sus hijos con las vacunas de rutina mientras se preparan para el regreso a clases presenciales en el otoño. En Los Ángeles, Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Erika. Dos viajeros dieron positivo al COVID-19 en el Celebrity Millennium, el primer gran crucero que zarpa en Estados Unidos de América tras el levantamiento de la prohibición de navegación por la pandemia. El coronavirus les fue detectado antes de desembarcar en las islas de San Martín, donde permanecerán hasta que den negativo. Según la compañía Celebrity, el barco está ocupado en un 30% de su capacidad y más del 95% de sus pasajeros, incluyendo la tripulación, están vacunados. Un perro demostró su incondicional fidelidad hacia su dueña, corriendo tras la ambulancia que la trasladó a un hospital, esto en la ciudad de Estambul, la capital de Turquía, sin conocer el alcance de lo que estaba ocurriendo. Ve esta escena, ve esta escena. El perrito quería entrar, vio cómo la persona que más lo cuida, que más lo ama, estaba entrando a este vehículo y él, pues desazonado, un poco tratando de entender lo que estaba pasando, no pudo subir. ¿Y qué pasó después? Esto, la siguió. Exactamente, justamente cuando le cierran la puerta y lo dejan fuera, la ambulancia se arranca, pero el perrito detrás. Es un Golden Retriever y no dudó en seguir esta ambulancia hasta llegar a la clínica en donde se le ve acompañar a su dueña que estaba siendo llevada en silla de ruedas y esperar afuera del nosocomio. Me encantan estas historias. Pero ¿sabes qué, Nacho? Historias como esta. Y como la que le vamos a contar ahora son las que hacen que palpite nuestro corazón y sonriamos. Porque ustedes se acuerdan de los dos perritos que aquí le enseñamos en hoy día, que se cayeron en ese enorme socavón en Puebla, México. Pues se trata de Spey y de Spike, como se llaman. Pero afortunadamente fueron rescatados el jueves por la tarde y sometidos a una evaluación para conocer su estado de salud. Dos días pasaron allá, no podían alimentarlos, cayeron. Y entonces miembros de personal de protección civil del estado de Puebla, tras recibir la orden del gobernador, sacaron a los perros que llevaban, insisto, más de 48 horas en el lodo, sin poder tomar agua y sin comida. Afortunadamente, estos cachorritos ya están en tierra firme.